Yo tengo aquí el cronómetro y vamos a iniciar con Pepe. ¿Estás listo? Recuerda, Pepe, en juego está un brazalete de salvación. Cuando abras la boca y no tengas nada, ahí detenemos el tiempo. ¿Estás listo? Corre tiempo. Bien, Pepe. Pepe, ¿te puedes sentar en la banca? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!